Nuevamente muy buenos días y gracias por continuar con nosotros y con esta imagen en vivo desde el Cerro del Indio, donde usted puede apreciar parte de nuestra ciudad y parte del Paso, Texas. Le muestro que es lo que nos espera en la temperatura, en el estado del tiempo en este momento, ya que son pasaditas de las 7 de la mañana. Le muestro la temperatura máxima para el día de hoy. Se estará registrando en los 18 grados centígrados mínima para las primeras horas del día de mañana, de 12 grados centígrados para el día de hoy, un cielo en su mayoría despejado, aunque tenemos este descenso en las temperaturas nuevamente. Y vámonos a la imagen en este momento actual, ¿qué es lo que tenemos respecto a la temperatura? En este momento, pues bueno, se está registrando en los 7 grados centígrados 44 en la escala de los Fahrenheit. El viento se encuentra en calma de 10 a 12 kilómetros por hora y bueno, se espera esta temperatura fresca, sobre todo en las horas de la madrugada y al amanecer el día de mañana para que tome sus debidas precauciones. Y vámonos a la imagen satelital, ¿qué es lo que está sucediendo en lo que es nuestro territorio? Y es que tenemos este canal de baja presión que nos está impulsando este aire fresco para nuestra zona, pero bueno, ya para el día de mañana nuevamente esta alta presión en control de nuestro territorio, debido a que este sistema frontal, pues nos está impulsando lo que es este descenso en las temperaturas y esta corriente de chorro nos traerá nuevamente aumento en la velocidad del viento, pero ya para el fin de semana las probabilidades de precipitación no se están haciendo presente por el momento para nuestra ciudad, solamente en lo que es la parte noreste y sur de nuestra república se están presentando estas precipitaciones y este aumento en la velocidad del viento para el día de hoy y para el día de mañana, pero para nuestra zona, bueno, temperaturas cálidas ya para el día de mañana, temperaturas más estables, fin de semana aumento en la velocidad del viento y en el pronóstico extendido le muestra exactamente qué es lo que nos espera para los próximos días, como le comentaba, ya para el día de mañana con cielo, en su mayoría despejado esta máxima de 20 grados centígrados, mínima para las primeras horas del día viernes de 4 grados centígrados en la velocidad del viento en los 6 kilómetros por hora y para el día viernes continuamos con este cielo mayormente soleado, aumento en la temperatura máxima de 24 grados centígrados, mínima para las primeras horas del día sábado de 8 grados centígrados en la velocidad del viento, continúa en calma en los 16 kilómetros por hora, para el día sábado, fin de semana, bueno, esta nubosidad se hace nuevamente presente en nuestra ciudad, cielo mayormente nublado, máxima de 25 grados centígrados, mínimo para las primeras horas del día domingo, de 5 grados centígrados, pero como le comentábamos con esta corriente de chorro, aumento en la velocidad del viento que se estará registrando de 34 hasta 36 kilómetros por hora para que usted, bueno, tome sus debidas precauciones, sobre todo a manejar, se estarán registrando esta velocidad del viento algo fuerte para nuestro cielo mayormente nublado, hay que ver si las probabilidades de precipitación, bueno, se hacen presente, pero para el fin de semana debido a lo que acontece con este sistema frontal número 27, qué movimientos tiene en nuestra zona y nosotros con muchísimo gusto, bueno, le seguiremos informando. Volvemos con más información, continuamos. Estado del Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo